Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo gameplay de plantas de los zombies Y bueno, esta vez me encuentro completando la misión de parte de las plantas de tronco de ruñón Incluso me voy a poner en este modo, que es más rápido Para ir a donde está nuestro objetivo, que se acabe a infiltrar, o sea, el agente se supone Voy a tener que matar a unos cuantos zombies Para poder pasar y llegar a mi objetivo A este no lo había visto Vale, a este tampoco Perfecto Bueno, lo tengo que llegar sin que me detecten Incluso no sabía que esta parte existía del mapa Vale, esto es nuevo para mi Vamos a ver si encontramos algunas cosas Vale, a este nuevo Vale, tenemos juegos, tenemos de todo Vale, vamos a buscar al agente Vale Uf, si que estaba infiltrado Vamos para allá, a ver, a ver, a ver Ah, aquí está el tronco de ruñón Este era Soy gruñón Gruñón robó algunos plantas del Dr. Zombie Algunos planes Dr. Zombie, líder marino, la, 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 la Los planes robados revelan otro proyecto del Dr. Zombie De construir el poder definitivo del universo Ahora gruñón tiene que dar esos planes a Dave Bot 3000 Él sabe que es lo que hay que hacer Gruñón puede caminar sin que la gente se dé cuenta Sea de ruñón Pero quédate callado como gruñón Tú me lo tronco Eh, bueno Vamos Vale No sé qué idea Tiene el de pasar desapercibido Vale, vale Tenemos que solamente escoltarlo También quería aprovechar de decir que Tenía pensado en En cómo se llama Hacer este tema del modo online Pero al parecer ya casi nadie juega este juego Por lo menos a mí me sale eso Y... O capaz quizá porque tengo la La versión de prueba gratuita Que por lo menos me iba a comprar el juego Pero primero quería probar esta versión A ver si el juego era bueno o no O en verdad si me corría o no Cosa que sí fue Así que yo creo que lo voy a comprar A ver si... Me aparecen... Los jugadores que deberían aparecerme Vale tronco Yo... Voy adelante de ti Vale, voy a tirar la... No fue tan necesario Vale, que él se mueva simplemente Zombie park Ah, vale Un park y diversiones Vale, no esperaba que fuera un park y diversiones Vamos a eliminar a este Lo bueno de esta cosa Es que los deja paralizados Vale Uf, uf, uf Vale, no sabía que podía matar Mientras estaba con esto Vale, quien más nos falta Nadie más Vale, avanzando No me han quitado mucha vida O en verdad no me han quitado nada Vamos, vamos Gruñón Sigue moviéndote Vale Uy, uy Se mueve, se mueve, se mueve Vale, vale, vale ¿Dónde está el otro? El pequeñito Vale, muerto Ay, se viene por acá Vale, vale Que él se vaya por donde quiera No sabía que la parte zombie era tan grande Vale, vamos a destruir eso Incluso este mapa creo que lo conozco Se parece mucho al mapa Al del Garden Warfare 1 Al tema de la ciudad Se parece demasiado Vale, a este no me lo esperaba Vale Ahí estamos Vamos a intentar eliminarlo Vale, vale, vale Uy, me rompió el escudo Vale, vale Vamos a ver Vale, vale, vale Voy a intentar final a estos Vale Vale, vale, vale Vale, con cuidado Con cuidado, con cuidado Vale, muerto Vale, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Falta uno Tengo entendido que tenía un soldado por acá Vale, ahí está Vale, vale, vale Eso Noqueado, noqueado, noqueado Mueve este mal Eso, perfecto Vale, yo solamente tengo que cubrirle la espalda Vale, vamos a ver si podemos ayudarlo acá Vale, perfecto Sacamos el escudo Para que se empiece a recargar Simplemente nos movemos Vale, a ver Ah, vale, ya llegué Oye, eso ha sido pesado A ver, ¿qué nos dicen? Gruñón es feliz Unista salvo con Gruñón Gruñón le dio a Dave Bot Los planes Es nuestra única esperanza Ah, le dio los planes a Dave Bot Es nuestra única Gruñón Ahora Se esconde Bueno Nos vemos Vale, cinco mil monedas Perfecto ¿Algo más? ¿No? Bueno Vamos a recar esto de acá A ver si tiramos algunas cuantas pegatinas Conseguimos algo Creo que era este o no No, sobre mayús en la grandeza Ah, no 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 Vale, vamos a comprar uno pequeñito A ver Este que me da ¿Te has quedado sin macetas y bots? ¿Necesitas más? Sí Necesito más de esto A sacar esto ¿Vale? Así decoramos un poquito Eh, dos mil quinientos más No va a ser nada Eh, reintento de equipo Esto es útil Y Eh Sobre diversiones de útil Cinco artículos Contiene una combinación De artículos personalizados Y consumibles Garantiza al menos Un artículo poco común Tiene una combinación De artículos personalizados Garantiza al menos Un artículo raro Y existen muchas posibilidades De que incluya una pieza De personaje rara Eh Garantiza Ah, hubiera comprado esto Eh Y tiene muchas posibilidades De incluir una pieza De personaje súper raro Bueno Yo creo que esto Vamos a ver ¿Qué nos da? Ya Una segunda pieza Perfecto Vamos a comprarme de nuevo A ver ¿Qué nos da? Vale Ya Dos zombies Me gasto y sobra con esto A ver Vamos a ver Si es que puedo Ir algún rato afuera A ver si puedo Sacar esto otro Por lo menos Ahora estoy mismo Con un personaje de hielo Este nuevo para mí Vamos a ver Quizás la bandera Parece que Aquí debería ir a una bandera O algo parecido Y quizás Tengo que hablar con él De nuevo Todavía no puedo hacer eso Pero en cuanto al modo online Todavía no puedo hacer nada Con eso Así que yo creo que lo voy a dejar Para más adelante Como había explicado recién Vamos a ver ¿Qué puedo hacer acá? Mucho en verdad Solamente combatí a las plantas Que es lo que me gusta Y la verdad Gasto mucho tiempo Siendo esto Por el tema del nivel De los personajes Este lo tengo en nivel 1 Ahora que me doy cuenta Eh Me la voy a invadirlos Porque si no los invado No salen nunca Vale Eso Eso está esperando La señal Vale Perfecto Ahí Eso Eso Por lo menos Ya salieron Y si no Entra a su zona Jamás salen Y ahí El que repara eso Se va Ya Ahí Ahí Vale Nos vamos Vale Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y media vuelta Vale Ahí está Uff Vale Y recupero vida Vale 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 Recargamos Vale Y salen más plantas Uff Y sale Sale otro No Eso 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 Nuevo Vale Para atrás Para atrás ¿Estos que hacen ahí? Uy 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 La verdad La verdad Está más difícil Que la vez Anterior Por lo menos Ahora vienen más De estos Antes venían Muchos menos Ahí Vale Ahí Lo noqueamos Vale 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 Perfecto Vamos a sacarle Unos cuantos Unos cuantos Boros Vale Vale Son Muchos más Que las veces Anteriores Tenemos más Robots Vale 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 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezarnos por acá Vale Fallé No 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 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Una metralladora acá No Tengo que esconderme Oh Qué complicado Está mucho más difícil De aparecer ahora Vamos a hacer lo siguiente Y vamos a ponerles Unos cuantos Ametralladoras acá Vale 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 Ujo Subí de nivel Y Una de estas acá Vale Ahí por lo menos Que haga lo suyo No Fallé Dale 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 Ahí Vale Jujujuu Qué fuerte Vamos moviéndonos A ver Qué puedo hacer por acá Creo que van a aparecer más Si me acerco Jujuu Lo tiré lejos Pero nada Ahí está Jujuu Avanzan 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 Vale Hay que se encargue él ¿Qué me voy a encargar de esto? Vale Hay que se esconde el arma Quiero que aparezcan más Muchos más Ahí Ahí Y si uno no avanza Nunca aparecen Vale 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 A este no me lo esperaba Me dio vuelta Vale Ahí Ya casi Ya casi Ya casi Lejos 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 Ahí Estamos Al pirata Vale Oh Sí Ahora sí Estamos fuerte Por lo menos Más entretenido Creo que por pasar misiones Se va volviendo la dificultad Más difícil De eso no estoy seguro Porque antes no me aparecían tantos Podría cambiar de personaje Si voy a cambiar de personaje Para estar un ratito más Vamos con Con este Creo que este no lo he probado Vamos con este Que no sé qué hará en verdad Vamos a ver Sí, ahí está Sigue la guerra Tenemos El coso del tiempo Esto que no sé qué es En verdad Ah, vale, vale, vale Creo que ya sé lo que hace A esto no le afecta a él Vale, eso es que lo hace lentos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vale, vale, vale Voy a ir con la flor de atrás Eso, eso, eso Gélezme, por favor Vale, vale, vale Ahí los hechizos ya están casi listos Vale, vámonos para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Vale, no sé qué hará Pero por lo menos Creo que se mueve más lento Vamos Ahí está Que él siga aguantando No, lo de la cabra Tampoco sirve para él Eso ahí Que este se muera ¿Cómo nos ha entretenido Ser un hechicero? De vez en cuando Vale, vale, vale Y ahora ¿Con quién me curo? Ah, con eso, con eso, con eso Vale, perfecto Eh, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, necesito parar el tiempo de algunos A ver, con este Yo sí le hago eso Creo que no causa mucho efecto Vale Vale, eso, perfecto Vale, listo ¿Y dónde están los monstruos fuertes? No veo ninguno Vale, activamos el arma de nuevo Vale, ahí está, perfecto Ahí está, ahí viene ese El sucio Ahí tenemos más Vale, vamos por acá Ahí tenemos a otro A ver si se anima a venirse por acá Vale, no Se va por allá Vamos a ver a quién Convertimos Vale, 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 vale Vale Me lo formo Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Vale, vale, vale Esa planta sí vende mucho Vale, vale Ahí le damos, le damos, le damos, le damos Dale, 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 dale Vamos a darle a este Vale, vale, vale Eso, eso, eso Dejan plantas curativas Perfecto para mí Si es que me dan Vale, el disco, el disco, el disco Ahí Vale, nos transformamos No, no Gira más de lo que vencé Uy, que está complicado Está muy complicado Que me curen, que me curen, que me curen Eso, 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 eso Eso Con ese rayo el hacer Quien no muere Vale, a quién más le dispara Algo de ahí arriba Ah, tenemos un doctor ahí Ahí, ahí se le importa Le aplicamos el coso del tiempo Vale, perfecto Aplicamos esto acá Esto aquí Esto está mejorado Vale, ahí Nos volvemos inmunes Vale, nos alejamos Lo suficiente Vale, 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 vale A esto lo enfrentamos Quedan poquitos, quedan poquitos Vale, ahí lo transformamos Ya que después las plantas, las rosas Se encarguen de ellos Ahí, ahí, ahí No, no se van a encargar de ellos Nunca Estoy encargando del doctor Ah no, sí, lo mataron, lo mataron Eso, eso, eso Vamos, que la flor También me ayude Vale Vale, perfecto, perfecto, perfecto Gaby, está más complicado Está mucho más complicado Vale, vale, vale Eso Vale, yo creo que me voy No Iba a lanzar el hechizo Pero no pude Ni mato el yeti No el de lejos A ver, vamos a ir con Cambiar de personaje Cambiar de personaje Vamos a ir con Con un clásico No, con este Vamos a ir con este Puedo ir con el siguiente video Puedo ir que haya con otro Vamos a ver Cómo era el de los Vale, vale, vale Eso, eso La bomba mantequilla Eso, ahí Que bombardeen ahí Eso, eso Vamos a tirarnos para este lado Uh, uh, uh Más lejos, más lejos Más lejos Estoy viendo que me está disparando Sí, el de allá Vale Ahí Joder, eso sí que es guerra Eso sí que es guerra Vale, vale Por lo menos algo hice No Me mató Voy a poner a aparecer ahora Necesito Necesito ganar esta guerra Por lo menos avanzar Harto Aparecer ahora Eh, a quién más le tengo que dar Ah, mira Tengo el chico ese El del robot Se hace el tonto Vamos a lanzarle un bardeón ahí Aquí se están acumulando Dos Vale, perfecto Ahí Sorteamos el arma de nuevo Que ya estos Se están destruyendo Vale, ahí tenemos más Más plantas Más plantas Aquí me trajeron Ah, tengo a este chico No No, 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 no Vale Eso lo deja muy expuesto En verdad Vale ¿Dónde está el otro? Vale Más moneditas Vamos a hacer un bardero ahí Vale Perfecto Vamos a morir Vamos a tragar Perfecto Desfrenamos El avance Vale Tengo dos Solamente Dos de vida Necesito Una flor Una flor Una flor Una flor Uno Uno No Ay, qué pesado Fue hasta a mí Pero bueno Yo creo que más o menos Lo voy a dejar hasta acá Ya hemos avanzado demasiado Por lo menos en una visión Y en cuanto al jardín Está cada vez más complicado El tema de las peleas Por lo menos Van agregándonos más cosas Así que yo creo que Para la siguiente vez Voy a avanzar un poco más En el tema de los De los zombies Después avanzo más Con las plantas y así Hasta que por lo menos Puedo avanzar en el modo en línea Así que bueno Dicho esto Espero que les haya gustado Si ha sido así Como siempre pueden darle Me ha gustado Compartir Un saludo Y nos vemos en el siguiente En play Adiós 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 Adiós